Bienvenido a un nuevo video del canal de Vitromex, donde te estaremos dando tips para que diseñes espacios increíbles utilizando diferentes tipos de pisos y muros. Con Vitromex lograrás los ambientes que siempre has querido. Mi nombre es Mónica Pérez y el día de hoy te voy a enseñar cómo usar pisos cerámicos para lograr un estilo rústico. Es un estilo tradicional que capta la tendencia de más personas cada día. Es muy usado en el interiorismo para casas de campo y viviendas en entornos rurales, pero que combinado con toques modernos pueden vestir viviendas más cosmopolitas. Los pisos rústicos generalmente dan un toque único y especial en donde sean colocados. Si estás buscando que tu piso tenga ese toque rústico, aquí te mostraremos algunas series que sin duda harán que tu casa se vea increíble. La primera serie que te recomendamos, que especialmente si tienes mucha naturaleza en tu jardín y muebles de tonalidad oscura o de madera, es la serie Misión en Barro Mate 40x40. Con esta tendrás un espacio muy acogedor para pasar tiempo de lectura o simplemente para relajarte. Por otro lado, tenemos la serie Cadereyta en madera brillante en color café y miel con un formato 36x36, la cual es perfecta para cubrir un espacio interior y crear contraste con los colores blanco y café. Para su instalación, puedes crear diferentes patrones que brinden armonía en tu casa. Finalmente, la serie Chapala en madera mate 18x60 es perfecta para las terrazas con un jardín amplio o en exteriores que se encuentran cercanos a la naturaleza. Sus colores albino, miel, abedul, lupino y fresno te harán sentir esa comodidad que tanto buscas en un estilo rústico. Suscríbete a nuestro canal, síguenos en Facebook, Instagram y Pinterest para conocerlas. Estaremos subiendo videos una vez al mes para juntos seguir descubriendo cómo crear espacios únicos. No olvides dar like y share este video y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.